Muy buenas chicos, en esta ocasión les enseñaré a crear un elevador en Minecraft 1.9 Este elevador les permitirá a los amantes de las elitras conseguir una gran altura en cuestión de segundos Y en lugar de usar las escaleras que son tan aburridas, podemos crear un sistema automatizado Aprovechando un bug de la 1.9 de Minecraft, la cual nos permite subir de una forma bastante increíblemente rápida Y claro, de una forma también bastante económica, no cuesta mucho crearlo y es totalmente configurable Cualquiera puede construir la altura que desee para navegar con la elitra, básicamente entre más alto, más distancia Y pues nada chicos, empezamos con el tutorial Y bueno chicos, vamos a pasar a la construcción del elevador en Minecraft 1.9 Así que básicamente aquí tengo los materiales que vamos a usar, que son, bueno, que varían según la altura de lo que queramos hacer de elevador Pero bueno, viene siendo un redstone, un repetidor, pistones, uno pegajoso y uno normal, ok Botón y un bloque, este bloque puede ser de cualquier material, yo recomiendo que sea el más barato que puedas conseguir Puede ser madera, cobblestone que vendría siendo la piedra ya picada En este caso yo estoy usando ladrillos, venga Y opcionalmente un slab, el slab ya iré porque es bastante útil Y bueno, yo lo recomiendo del mismo tipo que el bloque Y pues nada, vamos a empezar Como digo, no hay materiales definidos para esta estructura ¿Por qué? Porque básicamente depende de qué tanta altura quieran hacerlo Así que ya verán ustedes qué tanto van a requerir Pero son materiales bastante sencillos de conseguir Un bloque cualquiera Botones de madera que consigues con un solo tablón Los pistones Que el pistón pegajoso sí se puede complicar un poquito Pero yendo a un pantano de noche con la luna Encuentras bastante slime Y si tienes looting, bueno, ya lo flipas Así que no está tan caro la verdad Además de que por cada pistón normal vamos a gastar uno de sticky Uno de slime Y en el pistón, bueno, solamente gastamos madera Piedra picada Y uno de hierro y uno de redstone Así que no es mucho El repetidor solo requiere piedra Y redstone, o sea, no es tan caro La verdad, es bastante económico Y es bastante útil en comparación con otros elevadores que he visto Así que vamos a empezar chicos Aquí voy a poner lo que sería una pequeña plataforma Sería esto de aquí Ya tenemos la tierra Pero bueno, yo lo pongo por razones estéticas, ¿no? Vamos a poner esto aquí, dos bloques Vamos a poner un tercero Y a este le vamos a poner un botón ¿Ok? Ahora vamos a poner lo que sería El pistón pegajoso al lado del bloque del botón Este tiene que mirar hacia arriba, ¿ok? Encima de él vamos a poner un bloque Vamos a poner uno a un lado Y bueno, poniendo otro a un lado Vamos a ponerle un bloque encima Lo vamos a dejar tal que así Entonces encima del bloque del botón Vamos a ponerle redstone Y aquí en esta parte que nos quedó Vamos a poner un repetidor que indique Hacia este bloque de aquí, ¿ok? Se fijan cómo queda Y encima de él vamos a poner redstone Y vamos a ponerle un bloque Se fijan, esto se pone de forma encima Esto es normal No es un bug, no es un glitch Es algo completamente intencional Vamos a poner otro bloque Y aquí vamos a poner un pistón normal, ¿ok? Una vez hecho esto Vamos a quitar el bloque de arriba Para poder subir Y ¡Vualá, chicos! Tenemos el elevador ya listo Básicamente es la primera planta Así que vamos a pulsarlo Y nos sube Aquí vemos ya nos tiene en la parte de arriba Con solo pulsar un botón Lo cual es bastante rápido Es más accesible que las escaleras Y pues nada Puede ser completamente configurable De los pisos que ustedes gusten Como digo, no es caro Así que bueno Para continuar con la construcción, chicos Vamos a continuarlo Vamos a replicarlo Vamos a ponerle un bloque aquí Otro aquí Elevamos este Le ponemos un botón Y aquí ¡Ojo, chicos! Porque esto es muy importante Aquí vamos a poner un bloque Vamos a poner pistón pegajoso Volteando hacia arriba Y una vez hecho eso Vamos a quitar el bloque debajo Esto es porque si no lo quitamos Va a haber problemas Y el elevador no va a funcionar De forma correcta, ¿ok? Si se les va, básicamente no les va a funcionar Una vez hecho eso Ponemos el bloque de ladrillos Encima del pistón pegajoso Ponemos el bloque de aquí Este aquí Ponemos la redstone encima del bloque De lo que sería el botón Repetidor aquí Redstone aquí Ponemos esto aquí Y esto acá Ponemos el pistón normal Quitamos el bloque de arriba Y ya tenemos el segundo piso, ¿ok? Entonces se fijan Es bastante rápido Bastante sencillo Así la vamos llevando Bloque, bloque, bloque Esto lo pueden hacer en survival No hay ningún problema Solamente deben tener cuidado Con la altura En caso de que algo salga mal Bueno Aquí vamos a quitar el bloque Como digo Vamos a poner esto así Sí, o sea Se puede hacer en survival No hay ningún detalle Yo lo he estado haciendo en survival Y claro Tengo ahí mi elitra Por si las dudas Claramente no necesito una elitra Pero esto se planea Más bien para una elitra ¿No? Porque quieres ir de una distancia a otra Y te serviría bastante La gente que Que se desee ponerse una elitra O que ya han viajado a Lent La verdad que se lo recomiendo Bastante para Viajar distancias Creer Crear varias de ellas Salirá bastante bien O sea Igual no es tardado Y si ustedes trabajan solos Bueno Le verán que tiene Que es divertido Es divertido hacer esto Porque la verdad Te entretiene En un survival Te entretienes haciendo Este tipo de cosillas Que ocupan tiempo La verdad está bastante padre Y bueno Aquí vamos a crear Un último piso Para mostrar Bueno Que todo funciona De forma correcta Y para hacer uso Del slab ¿No? Que como dije Al principio Es completamente opcional Así que No hay ningún lío Ok Aquí nos falta el botón Vamos a poner El bloque aquí Bloque abajo Pistón Vamos a quitar esto arriba Y ya lo tenemos ¿Ok? Entonces chicos Aquí tenemos un elevador Completamente operacional Y el slab lo pongo Porque por ejemplo Si nos ponemos Una posición mala El elevador no funciona Porque no nos puede No nos puede jalar Por así decirlo Así que Para evitar ese problema Ponemos aquí un slab Para que colisionemos Directamente Y nos acomode De forma automática Así que Ya podemos subir ahí Y se fijan Ya he llegado arriba He subido un montonal De bloques De una forma Bastante sencilla Ok Así que nada chicos Espero que les haya gustado Like y escribir Para más tutoriales Que por cierto Quiero enseñar una granja Vamos a ver si la conseguimos Si llegamos a la meta De 25 likes Bueno Muestro el siguiente tutorial Y pues nada Como digo O sea Esto es Dependiendo de lo que ustedes busquen En cuanto a altura y todo Y claro Este es el diseño Más primitivo Que pueden ver Ustedes lo pueden decorar Pero recuerden Respetar este espacio De aquí Ok No deben poner bloques Aquí en medio Si se fijan Debe estar alineado Para que funcione De forma correcta Ok chicos Entonces como digo Espero que les haya gustado Vamos a ver si conseguimos Los 25 likes Para la granja Que no diré de que es Así que Nos veríamos luego Bye 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 bye